Sectores ambientalistas realizaron durante esta última semana varias actividades en pro de la población canina del municipio. Una de ellas estuvo encaminada a la recolección de perros callejeros, 24 de los cuales fueron trasladados al albergue municipal. De antemano nos pedimos disculpas si de pronto trajimos algún perro que no debíamos, que estuviera en la calle, pero es una invitación también a ustedes comunidad de que no lo suelten a deambular por las calles todo el día, porque puede ser un problema de salud pública, ya que si su perro muerde a un niño o Dios no lo quiera, usted se vería en graves problemas, porque se verían demandas de la otra familia, entonces es más bien un jalón de orejas para que no dejemos a nuestros perros en la calle todo el día. En la actualidad son alrededor de 50 perros que se encuentran en el albergue municipal, número que se incrementa diariamente ya que constantemente son encontrados varios animales en sectores aledaños a dicho lugar. Nosotros no dormimos en este sitio, nosotros venimos por la mañana, por la tarde, le echamos comida, agua, limpieza, construcción, pero no vivimos acá, entonces lastimosamente aprovechan las horas de la noche para traer perros en malas condiciones, como algunos que vemos por aquí afuera, hay un muy grave con sarna en casi todo el cuerpo y no lo podemos entrar, estamos sin saber qué hacer con el animalito, imaginen que lo entremos y que se contagie todo en los otros perros, entonces lo tenemos que tratar, aparte lo tenemos que tratar ya sea por aquí afuera, lo vamos a bañar, darle el medicamento, Dios quiera que mejore, pero por favor no sigan haciendo ese tipo de cosas, que cada uno, si su perro se enfermó, debe comprarle medicamento y aténdelo con responsabilidad como debe ser. Esperamos que este problema se acabe, tanto los perros en la calle como aquí en el albergue, no es justo que los perritos terminen abandonados en estas condiciones, ya que estar encerrado no es una buena vida para ellos. Durante esta semana también se realizó la incautación de una perra pitbull, por no cumplir con los requisitos mínimos para su permanencia en sitio público. Estaba pues a cargo de unos jóvenes menores de edad, quienes fueron sorprendidos en el coliseo de la plazuela, notamos con extrañeza que estos jóvenes pues actuaron de una manera agresiva contra los policías, visto que en días anteriores ya se le había hecho llamado atención a los mismos jóvenes por la misma situación, ese día habían más de 400 personas allá en el coliseo, entre la mayoría niños y niñas y adolescentes, y este animal pues no te contaba su traía ni el respectivo bozal, siendo esto pues un peligro latente para la comunidad que se encontraba practicando deporte. Este animal pues fue dejado a exposición de la expresión de policía y se le dio una serie de requisitos para la persona para poder hacerle la entrega. ¿Cuáles requisitos son? Pues primero que hagan la inscripción ante la expresión de policía de estos animales, como lo estipula la 1746, segundo que tenga el carnet vigente de vacunación del animal y tercero que se presente con su traía y el respectivo bozal. Y la otra exigencia que es la más importante es el seguro obligatorio contra terceros para pues que tenga una justificación o por lo menos si este animal llega a causar una lección a alguna persona, pues tenga como responder. Para el próximo domingo 24 de mayo se tiene programada una nueva jornada de adopción de perros en la plazuela de Enau. ¡Gracias!